Lorena Herrera confiesa que sí le da temor presentarse en palenques y ferias por miedo a que le pase algo. Sí, la verdad sí me dio mucho miedo. Ahora imagínate, ahora en estos tiempos que ya los narcos no son como antes. Antes eran como... eran más correctos, más educados, ¿no? Estaban estudiados y todo, ¿no? Ya los de ahora son unos delincuentes del terror, ¿no? Entonces sí, aquella vez pues sí me puse nerviosa y te digo, me di a la fuga del hotel porque dije, este señor es casi casi el dueño de este pueblo, ¿no? Si se aferró conmigo, a lo mejor pues aquí me puede secuestrar, ¿no? A pesar de que hace años una persona dedicada al crimen organizado quería conocerla, la actriz asegura que esto ya no le ha vuelto a pasar. Pues no, fíjate que no, no voy pensando en esas cosas, ¿eh? Pero no, o sea, ya llevo 25 años en el medio, llevo como 20 cantando en palenques y atos del pueblo y todo eso y nunca me ha vuelto a pasar, fue la única vez. Eso sí, Lorena afirma que el trabajo sí ha bajado en estas ferias, aunque a ella no le hacen falta. Mira, es obvio y todos lo decimos, ha bajado mucho el trabajo en palenques y atos del pueblo y todo eso. Bueno, los palenques ya casi son nulos, ¿verdad? Por toda la inseguridad, como dices tú. Pero pues siguen habiendo sus shows. Yo como trabajo mucho luego para la comunidad de ahí, pues sí, sí me salen, la verdad, bastantes presentaciones en antros gays.